Bien, en este tutorial voy a explicarles cómo cambiar los pads de la parte de atrás de una Golf MK4 o una GTI, entiendo que es la misma cosa. Así que, como podamos ver, los míos están bastante malos. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a usar unas herramientas especiales que alquilen en Pez Boys. Son estas que están aquí. No hay forma de sacarlo, o si la hay, pues créeme que son unos géneros. Así que esta pieza cuesta $69 dólares alquilarla en Pez Boys. Así que lo que vamos a utilizar ahora mismo es esta pieza, grande este es el pooler. Este adapter que va aquí en el pad. Y la que usa el Golf es esta que está aquí. Esa es la mitad, la número 7. Así que vamos a utilizar estas pesas, así que todo lo demás lo guardamos. Traten de cuidarlo a los mágicos, porque si no, no le devuelven el dinero de la renta. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a montar esto. Ponme aquí al frente. Voy a usar esta pieza y esto. Lo que vamos a hacer es que lo van a meter en este hueco. Y esta piecita la pone enfrente a la otra. Así que ya está listo para utilizarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a remover el caliper. Le van a quitar los tornillos. Voy a mover la cámara para que tenga un ángulo completito. Lo que se va a hacer. Está mejor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Debe sacar el de arriba. Así que me falta el de acá abajo. Si me equivoco, ya está suelto. Así que lo que vamos a hacer es seguir soltándolo. Hay veces que la parte de abajo da vuelta y van a tener que utilizar esta llave. Nunca la aguantan. Un poquito duro. Pero poco a poco. Esta llave es una 5 octavos. 5 octavos. No está suelto. Pero seguimos con la mano. Siga jorobándome. Ok. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer. Hmm. Lo vamos a sacar. A ver si está un poquito apretado. Pues. Vale más maña que fuerza. Supuestamente. Así que. Vamos a usar la maña. Para sacar las porquerías. Bueno. Como pueden ver. Está levemente gastado. Comparado. Al nuevo. Y por eso pues. Está. Hay que cambiarlo. Mira la raga. Este sí que está peor. Anyways. Ahora viene la parte linda de esto. Nosotros tenemos que empujar este. Esta pieza. Hasta acá atrás. Para que quepan los nuevos. Obviamente en carros regulares. Pues simplemente. Con un sargento. Se lleva a su sitio. Pero. En este caso. Tenemos que usar esta. Piecita aquí. Se llama. Disc brake caliper tool set. Está mismo. Cositas. Sí mismo se llama. Entonces. Según es que lo metemos. Aquí. Tiene dos piquitos. Esos dos piquitos. Tienen que estar. En la parte del frente. Puesto. Para que. Entonces de vuelta. Mientras lo presiona. Ok. Ok. Vamos a verlo aquí. Así que lo que vamos a hacer. Es que vamos a darle vuelta. A ver. Poco a poco. Esto es bien. Poco a poco. Paciencia. Si no tienen paciencia. Deben verlo a Pepp Boys. Y a cualquier otro lado que se lo vayan. Tenemos que ahí quieren paciencia. Es desesperante. Están dándole vueltas a esta cosa. Para que llegue a su sitio. Pero pues. Ahí vamos. Todavía no. No nos hemos muerto. Por esperar un poco. Y si esperar nueve meses para nacer. ¿Por qué? Desesperarse. Y con mucha calmita. Santa calma. Dale. Vuelta. Otro a poco. Como ven. El disco comienza a dar vuelta. Así que ajustarlo. Para que siga pegado. Los piquitos. A los dientes que tiene. Lo del caliber. Se ajusta aquí. Lo presionan. Y lo ajustan. Y lo ajustan. Mueven. Vuelta. Y lo ajustan. Y si no se les va a salir. Este fue más fácil que el otro lado. Ya yo había cambiado el otro lado. Pero por lo que vi. Este si hizo más fácil. ¿Por qué? Como ustedes son unos genios. Ustedes sabrán. Ustedes son. Versoven genius. Pero yo como soy un bruto. No sé cómo explicarles por qué pasó eso. Así que ya una vez está atrás. Comprimido. Soltamos aquí. La pieza. Y ya como pueden ver. Está hasta atrás. Ahora. Lo que nos resta es. Instalarles los frenos. Este va aquí. Y este otro. Va aquí detrás. Ok. Es importante que estos piquitos. Como ya me pasó ahorita. Uno de ellos se me salió por aquí. Por este hueco. Es importante que los dos estén bien alineaditos. Para que. No se vayan a salir por ahí detrás. Así que lo que hacemos es. Ponemos parejo. Entonces le ponemos el tornillo de arriba. Primero. O el de abajo. Como a ustedes les dé la gana. Ustedes siempre quieren hacer las cosas diferentes. Como uno lo hace. Pues hagan como les dé la gana. Entonces. Ponemos el de atrás. Y ya está. Básicamente. Puesto. Ok. Para apretarlo. Ponemos otra vez la llave. Que no se nos mueva. Cambiamos la posición. Para right. Y empezamos poco a poco. Con mucha calma. Como ya les dije. Esperaron 16, 17 años. Para terminar la high school. No se esperen. Que en par de minutitos. Nada más. O segundo. Esto está. Apretado. Si esto es la forma correcta. No lo sé. Para mí no me importa. Me funciona. Si o no. Allá los mecánicos que vean esto. Y digan. Yo no sé nada. Pues. Sigan diciéndoselo al video. Porque. Yo no voy. A molestarme. Por lo que ustedes digan. Porque esta es mi forma. Me funciona nítida. Y. Pues sí. Hasta ahora me ha funcionado. Así que. No tengo más herramientas. Son herramientas baratas. Porque la gente pobre. Como yo. Tiene que usar herramientas baratas. Así que. Seguimos dándole. Ay. Bien. Chalé. Chalé. si alguien sabe yo le quisiera poner los covers los Brembo imitation China China Quality si alguien sabe si le funcionan a estos calipers con los aros originales de este carrito que son los 5 patas que traen original estos carros pues me deja saber me tiene un comentario si le funcionan porque como saben pues yo soy bien bruto y yo no sé de eso hay bien poco espacio entre el aro y el caliper por esa razón no sé como ustedes saben ustedes me dicen ok apretamos hacemos torque vamos una ajustadita de arriba no brega creo que estoy usando una llaga un poquito pequeña más grande de la cuenta perdón así que pues nada espero que les haya gustado no había visto nada en YouTube todavía de cómo hacer esto y pues por esa razón fue que decidí hacer este videito vamos a ver vamos a ver